Hello, hello, ¿cómo están? Primero que nada, muchísimas gracias por la aceptación, por todas las palabras que me dieron, por todo el apoyo. Espero que podamos formar una gran familia. Y pues bueno, aquí estoy con un video más para ustedes, en el cual obviamente pues quedaron más dudas respecto a lo de mi síndrome. Entonces vamos a hacer una especie de Q&A y voy a responder algunas preguntas que siempre me hacen cuando les platico un poco de mi síndrome, ¿no? Y la pregunta número uno es que si es una enfermedad, que si estoy enferma. Y no, no, no estoy enferma, es una condición que afecta de manera diferente dependiendo el caso. Pero llevando en orden todas las indicaciones, puede llevar una vida 100% normal. La pregunta número dos que siempre me hacen es que si le da a hombres y a mujeres. Y no, solo el síndrome de Tornel les da a mujeres y es debido a la falta o defecto en el cromosoma X de la mujer. Ok, llega a haber casos en la que hay hombres que son deficientes de hormona y aplicándoles algunas dosis durante su niñez, llevan ya su proceso normal. Pero es una cuestión totalmente diferente al síndrome de Tornel. Entonces, solo le da a mujeres. Y la siguiente pregunta es que si tiene cura. Y no, el síndrome de Tornel no tiene cura. Existe un tratamiento que es la hormona de crecimiento que es suministrada mediante apoyetas con una inyección diaria. Y aparte, ya en la adolescencia, los estrógenos conjugados para tener un buen funcionamiento de nuestro sistema. Ya que hay algunas funciones que nuestro cuerpo no hace por sí solas. Y de esta manera, pues, ya llevas una vida completamente normal, se podría decir. Y claro, pues, como les dije, con esto te vuelves experta en que si te hacen análisis, que si te tomas radiografías, que la inyección diaria, que cómo te tienes que tomar las medicinas. Entonces, desde muy chiquita te toca comprender todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, sí, a veces te toca asimilar cosas que no te gustan. Un dato muy interesante, el mayor grupo de niñas con síndrome de Tornel se encuentra en Europa, especialmente en España. Es donde hay más casos de niñas con síndrome de Tornel. Entonces, a mí me gustaría muchísimo en algún momento poder conocer alguna de estas niñas de otros países, cómo lo viven, cuáles son los tratamientos, la información que tienen en otro país. Me encantaría. Y bueno, también, por último, les quiero contar si hay algunas características muy notorias en nosotras, como ya les comenté. Pero estas características notables se las voy a contar más a detalle en otro video. Entonces, espérenlo. De verdad, les agradezco muchísimo todo el apoyo. Suscríbanse, me van a ayudar muchísimo. Y no solo vamos a ver, obviamente, cosas sobre el síndrome de Tornel. Les voy a contar un poco más sobre mí. Voy a grabar algunos vlogs. También algunas recetas. Me gusta mucho cocinar cosas healthy. Entonces, pues, espérenlo. Gracias. 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 Gracias.